A todo se va a arreglar directamente con los juzgados, la próxima semana ya sale todo. Hace unos días la revista TV Notas sacó una entrevista de una supuesta excuñada, de Mariana González Padilla, actual novia de Vicente Fernández Jr. Esta mujer contó que tristemente su hermano, en 2016 fue llevado en contra de su voluntad. A los pocos días después de haber dado un rescate, lo encontraron sin vida. Abiertamente en la revista señalaron a la conocida Kardashian mexicana, como la responsable de este acto. Obviamente se hizo todo un escándalo. Esa no es mi cuñada, yo eso todo es una mierda y se va a arreglar en los juzgados. Lilia Yolanda es la supuesta excuñada de Mariana. Ella aseguró sin tapujos que sabe que la novia de Vicente Fernández Jr. es la responsable, detrás de lo sucedido con su hermano. En la revista Lilia le manda una advertencia a Don Vicente y a Doña Cuquita, asegurando que Mariana es una casa fortunas y que deberían de tener mucho cuidado con Vicente Jr., porque probablemente Mariana le haría algo similar. Ah, claro que me molesta porque están acabando con mi prestigio, con el de mi familia. Pero ahora, después de varios días, diferentes medios de comunicación encontraron a Mariana y por fin dio sus declaraciones. No, Vicente me apoya todo, estamos muy bien, su familia se va a quedar como lo que es una gran tira. Mariana aseguró que esa persona lo único que quiere son sus 5 minutos de fama, o mínimo ganar 5 pesos. Pero sean peras o sean manzanas es algo que a ella ni le preocupa, ya que dijo que todo se va a arreglar como se tiene que arreglar, de una manera legal. Ella incluso mencionó que no tenía por qué dar ninguna declaración, porque absolutamente todo lo van a decir sus abogados. La novia de Vicente Fernández Jr. también mencionó, que debido a todo lo que se ha suscitado después de la emisión de la revista, ellos se van a ir con todo por la vía legal. Según Mariana González, su novio la apoya al 100%. Al darse a conocer esta pequeña entrevista, los comentarios por parte de los internautas no se hicieron esperar. Muchos salieron a apoyar a Mariana, mientras que otros también comentaron que era bastante raro, que hayan salido unas fotografías de Mariana antes de sus cirugías. Muchos empezaron a preguntarse de dónde sacó tanto dinero para hacerse tanta cosa en el cuerpo. Aunque muchos nuevos seguidores de la pareja aseguran que ellos están felices de la vida, otros también señalan a Mariana González de querer tener sus cinco minutos de fama. Y es que a ver, si recapitulamos toda su vida. El hijo de Don Vicente, Vicente Fernández Jr., siempre ha causado demasiada polémica, no solamente por todos los contratiempos que ha tenido con diferentes mujeres, sino que también se ha visto inmerso en el mundo de la política, y a la mera hora ni siquiera apareció en su periodo de campaña. Hasta este momento, ninguno de los miembros de la dinastía Fernández ha salido a mencionar algo al respecto. Únicamente, Vicente Fernández Jr. aseguró que su relación con Mariana estaba mejor que nunca, y que sus planes de boda seguían en pie. Este fue el Moro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.